¿Le hacen entrar o no, señor Melo? Usted que es experto en serenata. Depende, depende de la casa y depende de... Cuando usted le daba serenata a su suegra, en ese momento, no sé si lo sería, ¿le hacían entrar o le decían, ah, llegó este otra vez? No, no, sí, sí, decían, entre, por favor, entre, entre, y si no... ¿Y ahí si no tomaba? No, no, no. Ahí si no... Es que además de esas eran de las primeras serenatas. Después, había otros en los que sí, pues, entraba, le decía... Imagínense, en serio, éramos 15, pues, meta 15 ahí en la sala y todos cantando ahí, medio destemplados. Cantando y bailando. Claro, entonces dábamos serenata de uno y uno. En serio, cuatro y media, cinco de la mañana terminábamos, ¿ah? Cuatro y media, cinco de la mañana. Oiga, por cierto, Chipi, el número para los mensajes... 099-577-5442. 099-577-5442. Saludos, amigos, este tráfico está más intenso que un perreo maldito, ja, ja, ja. Rumbo al valle por la Simón, dice Paul. Fuerte abrazo, Paul, fuerte abrazo. Paul, Saúl, Saúl. Cuéntenos, ya que estamos con las... Cuéntenos el tema del tránsito, cómo está el tráfico, está bueno, cuéntenos. Y no se olvide, esta es su oportunidad de decirle, perdón, mamá. Si estás, si estás chiriboga, si estás chiro, ponte pilas y ahí quedas pepa con tu madre, vea. Claro. Sí o no, mami, le voy a invitar a comer el domingo. Así le decís. Con la orden que se van a ganar. Exactamente. Entonces, mándenos. Primero, también los regalos pongamos en la colada, ¿le parece? Sí, 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 está bien. ¿Qué regalos... Que no se debe regalar. Que no se debe regalar, que sí. Exacto. ¿Cierto? Ya, bien. Nos pueden escribir o nos pueden mandar audio. Y si se animan, cuéntenos algo que no le hayan contado a la mamá. Eso, alguna confesión a mamá. Eso. Confieso. Una confesión. ¿Usted, por ejemplo, quiere confesar algo? ¿Qué travesura hizo, Chipi? No recuerdo la... No era yo de hacer travesuras. Usted era tranquilo. Sí, sí. Pero, por ejemplo, sí se fugaba alguna vez. Nunca me fugué del colegio. ¿Nunca se fugó del colegio? Nunca. ¿No se fugó del colegio? Por supuesto, ¿cierto? Jamás. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Nunca? No, no era yo travieso. ¿De decir, voy a estar en la casa de Nanay? No, tampoco. Tampoco. Pues nos fuimos a parar una vez a Callambe. Tranquilo. Tranquilo era yo. Un buen hijo. Nosotros nos fuimos una vez a Callambe. Había unas carreras en el año 97. Eh... Algo en Yaguarcocha. Y nos fuimos a ver las carreras. ¿Ya? Nos vamos al colegio. Ya... A Callambe. A Callambe. Claro. En un carro del amigo viejo Edgar. Ya. En un trooper. Qué barba. Ahí nos fuimos. Oiga, es que sí. Por ejemplo, yo sí recuerdo haberle dicho, vamos, voy a dormir en la casa de mi primo. Ese primo decía que iba a dormir en mi casa y así nos quedamos tres. Y una vez nos fuimos a baños. A baños, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasó? No, éramos cuatro en realidad. Y uno de mis amigos tenía una... La familia tenía una casa en baños. Ya. Sacó una copia de la edad. No sirve sacar la copia en el jabón. No, eso es mentira. No, no, no. Eso solo es para las películas. Claro, no hay tanto. Entonces, de barro, lista la copia. Oiga, nos fuimos, no teníamos plata. ¿Sabe cómo pagamos? O sea, teníamos calculado para, no es cierto, y unas picadillas. Que no falte líquido y algo para tener al estómago. Pero no teníamos para el pasaje, o sea, prioridades. Claro. O sea, le digo, vamos a pagar el pasaje, te digo que comprar lo demás. ¿Sabe cómo nos fuimos? Porque ahí, por ejemplo, también desapareció, desaparecieron unas camisas y unas chompas. Vendieron. Les dábamos a los del mus para que nos vean. No tenemos, pero le podemos dar, vea, esto más que el pasaje cuesta. Deme. Y nos fuimos. Oiga, vea este mensaje. Nunca regalen electrodomésticos, dice René. Una licuadora no es buen regalo. Aunque sea un collar de fideos, regalen. No, pésimo regalo. Acá nos escribe Carito, esposa de Fito. Le enviamos un abrazo a Carito como mamá. Creo que el peor regalo es algo para la cocina o para la casa. Ya sabe que no regalar. No sean heteronormados. Y ahora yo ya tenía comprado la tostadora. ¿Qué le pasa? ¿Y ahora qué hago con la cafetera? Eso sí le gusta. Pregúntele si no quiere que le modernicemos la cafetera. Ah, caramba. Vea. Qué barbaridad, vea. Modernizar la cafetera. ¿Qué tal es ese plan? Está bien el término. Sí, modernizar, claro. Sí, no. ¿Qué fue, doctor? Vea, traiga algo. Estamos de Guachiquisay. De Guachiquisay. ¿Cómo es de Guachiquisay? Oiga, pero es que es cierto. Oiga, lo peor, en serio. No, no. Una lavadora, mamá. No. ¿Qué le pasa? O sea, la cocina de cuatro quemadores. Además, sabe que todo eso ha ido cambiando y está bien. Es lo que siempre decimos. O sea, ¿qué es lo que se pensaba de la mamá? O sea, ¿qué era la mamá antes? O sea, la que atendía la casa siempre, la que tenía sí o sí que lavar, que planchar, no sé, que cocinar. Y no está mal que alguien que quiera hacerlo y que finalmente lo haga. El tema es que se creía que era una labor exclusiva de las mujeres. Exactamente. Y de las mamás especialmente, ¿no? Exactamente. Dice Carito que eso sí puede aceptar, que no puede pasar, dice, pero hasta ahí no más. Andrés dice que regalen una botella de whisky a la mamá. Pero es que el problema es que... Pero si le gusta el whisky. Es que debe decir regalen, pero abre ahorita. Claro. Claro. Eso, a ver, ¿regalar licor es bueno o no? A ver, al día de la madre, ¿es bueno regalar una botella de vino? Pero sí es que le gusta el vino, pues. O sea... Sí, eso sí entra en él, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es que le gusta, obviamente. Claro, claro. O sea, sí es que, por ejemplo, toma vino cada... ¿Sabes qué trago suele gustarle? Bailies. Esa cremita. Bailies. Ese, ese les gusta. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ese de chocolate, café, ni ese qué vaina. Sí, sí. Ese. Hay de todo un poco ahí. Claro. Verdad. Vean, yo les doy una receta rapidita del Bailies con Zambuca. Le pone la mitad, en una copa, en un shot. Con caña manaba. Díganme, en un shot. Shot. Ya, en un shot de tequila, usted le pone la mitad de Bailies y la mitad de Zambuca. Y eso se manda, es una delicia. Y se olvida de la grif. Le bautizamos como Petit de Resbalosa. Exacto. Y se olvida de la grif. No, no, es delicioso. Sí. Una recomendación para este fin de semana. Qué linda canción esta. A ver, pónganlo, pónganlo. Claro, ya escuchamos la de Los Panchos, ahora estamos con la de Luis Miguel, ¿no? Buena. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo. ¿Qué le pasa, vea? Vea este mensaje que llega. A ver, a ver. Buenas tardes. Una cosa que mi mamá no sabe es cuándo, con quién y en dónde perdí mi virginidad, dice. Cristian Salgado envía este mensaje. ¿Qué le parece? Ni sabe ni sabrá. Y tampoco, y le digo, tampoco quiere saber. Ni le ha de interesar. Claro. Hay cosas que los papás y las mamás no quieren saber, así que deje así. Fuerte abrazo a Cristian. Nos pueden seguir escribiendo. Oiga, ¿sabe dónde nació esto del Día de las Madres? ¿Dónde? Hay dos. Hay, a ver, hay un inicio, digamos, antes del siglo XX y uno después del siglo XX, ¿no es cierto? Lo primero que dicen es que los griegos, ¿no es cierto?, iniciaron con un homenaje en primavera a la madre de todos los dioses, que era Rea. ¿Ya? Entonces le hacían rituales y regales. Doña Rea. ¿Cómo? Doña Rea. Doña Rea, exacto. Doña Rea. ¿Qué oye? Usted oye lo que usted quiera. Oye cualquier cosa, sí, cualquier cosa. Entonces, ese es lo primero que se vivió como homenaje a la madre, ¿no? A la madre de los dioses. Ya le cuento más lequito, en cambio, cuando empieza ya en el siglo XX, porque hubo alguien que impulsó eso y después se murió de las vidas, porque, ¿sabe qué? Es una discusión, que el Día de las Madres se volvió, como muchas veces pasa, un tema demasiado comercial, ¿no? Mucha gente decía, muy comercial. Claro, sí, es que es comercial el tema, en realidad. Vaya, intente comer en un restaurante. Sí, sí, sí. Sin hacer reserva. Claro. Porque he escuchado, ahora vea, me contaban que llaman así, reserva. No, aquí no se hace reserva. ¿Ah, sí? Aquí es como vayas llegando. Cada uno, cada uno. Claro. Usted sí hace reserva. Por supuesto. Pero con depósito adelantado o no. No, nada, reserva y vaya. Vaya nomás. Claro. O sea, que tan cangrejo pueden ir sin problema. Vaya nomás. Vaya nomás. Vea este mensaje, me parece. ¿Ya terminó? Sí, sí, sí. Ya después le cuento. Pedro Jarrín dice, a mi mamá le voy a regalar un almuerzo en el TAC, que me voy a ganar en Párez Ebrón. Vea, bien, bien. Pero diga algo, pues cuéntenos algo. Claro, pues ya se va a ganar. Osado, osado el amigo Pedro. Está bien que se quiera ganar, pero cuéntenos, ¿qué no le ha dicho a su mamá, pues? ¿No es cierto? ¿Qué no le ha dicho a su mamá? O sea, muy vivo. Esta es la oportunidad de pedir disculpas, escucharán. Juan Manuel Ampudia dice, regalar una lavada del auto tampoco es buen regalo. ¿Cómo va a regalarle? ¿Qué se le ocurre una lavada del auto? Pero si la mamá tiene el auto, le dice, mamá, anda a lavar el auto. Claro, y no tiene ni auto. No, sí tiene, pues. Ay, délega de tener, pues. Qué horror. ¿Pero cómo le va a regalar? Pero eso dice que no. No, malo. Pero estamos de acuerdo en que no es muy buen regalo, ¿no? Que no es buen regalo. No es buen regalo. No, o sea. No, pues no es. O sea, sí, sí, está mal. Está mal, ya. O sea, hasta. No, Juan Manuel. Hasta una, una carta, por ejemplo. ¿No es cierto? Que usted le escriba con el corazón. Lo que pasa es que, claro, hay muchas personas que seguramente están cortas de dinero. Y lo que vale es el detalle, pues. Como decía en el mensaje, aunque sea un collar de fideos, pero algo, un detalle. Claro. Algo, algo, algo tiene, tiene que hacer, ¿no? A esa mujer que le ha aguantado tantas cosas. Usted era muy revoltoso, como dijo. Sí, 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 era medio alborotado. Porque el chipi, el chipi dice que tranquilo, ¿no? El chipi no rompía un plato. Tranquilo. Tranquilo. Ya le dijo es que rompe la vagina. No, igual, vea, tranquilo. Pero, si, si habré hecho dos travesuras de mi vida, es mucho, mucho. No creo. ¿Y su mamá le dice chipi o le dice...? Eh, a veces. Otras, otras, otras le dicen. ¿Cuándo está brava? ¿Juan Fernando? Sí. Eh, Juanito. Juanito me dice más. ¿Juan Fernando? Sí, claro. Ajá. Así, claro. Así mismo. ¿Qué hiciste, Juan Fernando? Claro. Cuando le... Eso... Para quedarse quieto, ¿no? ¿A usted le decían...? ¿Qué le decían? ¿Cómo le decían? No, 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 a mí no. ¿No? No, no, normal. Ahí vea, el lenguaje era la correa. Ah, el correazo. ¿Cómo le decía? Alfredo. Alfredo. Ajá, ven para acá. Alfredo. Ven acá para mí. No, no. Alfredo. No, cuidado. Alfredo. Sí. Así nomás. Alfredo. Ven acá y me cuereaba. ¿Cómo mezcla esto? Me cuereaba, le estoy diciendo. Sí, le cuereaba. Ahora es que no hay cómo toparles a los mamás. Pero no, pues está bien. Vamos a decir que... Aplausos. Claro. Ya las mamás seguramente reflexionaron. Y saben que eso no era el mejor camino. Oiga, pero... Se imagina de todas maneras... Antes, ¿cuántos hijos promedio se tendría? De cinco para arriba, creo. Al menos, ¿no es cierto? O sea, si uno ve la familia de sus tíos, por ejemplo, de mi mamá, ¿no es cierto? Son unos cinco. No, de mi mamá son doce. Doce. De mi abuelita materna también doce hijos, claro. Once tíos tenía yo. Imagínense. Claro. Imagínense. Doce. Doce. ¿Cómo controla doce? De lado paterno, cinco hermanos nada más. Cinco. Ustedes son dos. Dos nomás. Dos. Dositos. Ustedes son... Tres. Tres, claro. Nosotros somos... Tres, cuatro, cinco. Cinco. Cinco, pero medio distribuidos, entonces... Pero, claro, tres. Partiditos. Tres máximos, ¿no? Ahora dos. Pero sí, oiga, increíble. O sea, la verdad es que increíble para las parejas en general, ¿no? Oiga, José Antonio dice que le va a regalar a la mamá una entrada para el partido del domingo de la liga. El domingo juega el domingo con el... ¿Hay promoción? ...9 de octubre. La promoción era para los liguistas, ¿no? Para los liguistas superhinchas. Podían acceder al descuento, ¿no? Cuatro con ochenta, me parece que era el costo de la general. ¿Cómo está, Chipi, la programación deportiva? Mañana tenemos el partido de Melec a horas de la noche con Diego, ¿no? Melec Muchugruna, veinte horas... ¿Quién? ¿El pueblo lo pidió? ¿Quién pidió? Porque el pueblo de Melexista, o más bien el pueblo del Ponchito lo pidió. En el astidero tengo una recepción impresionante. Sí. Oye, Colorado, ¿narra tú? Claro. Vea eso. Entonces va a narrar Diego mañana Muchugruna ante el cuadro de Melec. Melec Muchugruna, más bien el estadio Capuel. Será a las veinte horas del partido. El día domingo, dieciséis treinta, Liga, ante nueve de octubre, desde las quince horas de la previa, dieciséis treinta el partido. Quien les habla estará en los relatos junto a Fernando Aver en los comentarios y Michael Rosero en la reportería. También el señor Oscar Fernando Ortiz en lo que tiene que ver a voz comercial. Mientras que a las diecinueve horas, Guayaquil City juega con Barcelona. Relatos de Daniel Acosta, el gobernador interino, junto a Jorge Valdeón en los comentarios y Pancho Guevara en la voz comercial. Así está el tema para hoy. La parrilla. La parrilla. Así está el quincho de ese bebé. Por eso dice José Antonio que quiere llevarle a la mamá al estadio por el Día de la Madre, que ese está buen regalo, ¿o no? Sí, pero sí le gusta el fútbol. Gastará la tribuna, por lo menos, José Antonio. Ir a dar unas empanaditas. La de llevarla general. En helado seco. Oiga, es que en general arriba se ve súper bien, ¿no? Claro, la suiza. En el estadio de la Liga. Sí. Sí. Ahora creo que se ve muy bien desde todo. ¿Sabe cuándo había problemas? Con las mallas verdes. Cuando había mallas. Ahí había problemas en sectores de tribuna. Pero la verdad es que se ve bien. Donde se ve bien el fútbol también es en el Atahualpa. Donde usted se siente, se ve bien. Ya luego del tercero los demás no importaban. Me imagino que se refiere a los hijos. Vaya. ¿Usted qué número, en qué posición se encuentra? ¿De qué será lo que va a decir? Pero le estoy preguntando. Pero el primer hijo, el segundo, el último. A ver, de madre y padre soy el primero. En el ranking general soy el segundo. ¿Ya? El segundo, sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Usted es? El tercero. El tercero. Yo todavía importo. Por razón, oiga, ¿por qué? Todavía importo. Porque los terceros, mi hermano también, el tercero es medio como usted. Cuando somos tres varones, ojo a lo que voy a decir, atento, Chipi, atentos, amigos. El tercero. Es buscando la mujercita. O sea, es el intento de la... Claro. Cuento nomás. Verdades. No, sí, así es, pues. Sí, pero no llegan nunca. No, sí, a veces sí les resulta. Sí, a veces, a veces. Pero bueno. Pero, ¿sabes qué le voy a presentar a mi hermano menor? Igualista. Y los terceros han sido alborotados de ahí. No, yo no soy alborotado. ¿De cómo el tercero? Yo soy una persona muy centrada. ¿No le parece? No le parece. Qué barbaridad. Oiga, nos vamos a ir a una pausa. Recuerden, estamos leyendo sus mensajes de qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe regalar este domingo por el Día de la Madre. También, si quieren contarnos algo de... Que su mamá no sabe cuál es la confesión. Pida, perdón. Exactamente. Una confesión. También, estamos regalando una orden en el Tac and Roll para que se vayan a disfrutar de la mejor comida mexicana en la capital. Está en el Tac and Roll un pozole, un pozole verde o un pozole rojo, una sopa azteca. Si usted quiere ir con toda la familia, una taquiza. De esas, pero vea que el chip y que es hombre que come, con las justas sale ahí. Sí. La verdad es que yo no como mucho, señor Ponte. ¿No? No, mentía, sí. ¿Qué pasa? No como mucho. ¿Cómo es que dice el director? Por el Día de la Madre estoy con un auríol en la cabeza, por eso estoy así. ¿Usted piensa como gordo? Claro. El gordo piensa como gordo, pues. Lógico. Por ejemplo, el gordo piensa como gordo. Fernando B. dijo que este fin de semana se iba a José el Capitán Cangrejo y dijo que iba a pedir unas conchas especiales y un arroz con conchas para hacer la mezcolanza. Sí, le escuché. Me recordó a la gente que va a los chifas y piden chaulafán y una porción de arroz, ¿no? Claro. Así lo nuevo está. Y hay quien pide, oiga. Claro. Había escuchado uno que pedía un arroz marinero y un huevo frito encima. Bien. Bien. Esas mezclas sui género. Al chaulafán, sí. Claro. ¿Sabe qué? El marinero no. Después de la pausa hablemos de qué comemos con mamá el día domingo. ¿Qué le parece? Muy bien. Vamos. Vamos a la pausa. Yo les invito, por favor, madre de mi patria, lista tus maletas, que nos vamos a catar. El sueño mundialista es una realidad. Sigue las redes de Sportbet.se. Prepárate para participar, ganar y viajar con la selección rumbo al mundial. Regístrate en Sportbet.se y recibe el bono de bienvenida de cinco dólares para que realices tu primer pronóstico. Además, sé parte de nuestra comunidad. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú este fin de semana. Juega Liga. Vamos a registrarnos en Sportbet. Liga viene en racha de triunfos. Además, recibe como local al 9 de octubre. Creo que sería una buena idea jugarle a Liga o a ambos la notan. Así que vayan a registrarse en Sportbet.se, donde la mejor jugada la haces tú. 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 En sintonía de FB Radio, en 105.7 FM. Habla. 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 Bien, doctor, ya con todos los consejos que nos dan, vamos a ir a la casa a encerrarnos de ahí. Claro, ya se acabó. En camisa de once barras. Eso. Bueno, qué linda canción esta, ¿ah? Sí, es muy buena. Los Caminos de la Vida, versión de Vicentico, original de Los Diablitos de Colombia. De Los Diablitos es Los Caminos de la Vida. Compuesta por Omar Geles. Ya. Qué tema, ¿ah? Esta es la original que la vamos a compartir con ustedes. Esta es la original. Esta me gusta más, creo. Sí, claro. Al que le gusta el buen vallenato, Los Caminos de la Vida con Los Diablitos. Vea, doctor, vaya a traer algo. Siga, 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 para atrás, atrás, vaya espacio, va. Ustedes dicen que es la música de las unidades de transporte público, ¿no? Los Caminos de la Vida. Siga, 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 por atrás, atrás, en espacio, vea. Ya no entran. Saludos para todos quienes nos escuchan en el Marín Carcelén en estos momentos. En el Catar. En el Catar. ¿Cuáles son famosas líneas de buses acá en Quito? Famosas. Colón-Camal. Águila Dorada. Claro. Pero las rutas. Camal-Hipódromo, por ejemplo. ¿Cómo era la de... El de la tina. En el Bingala usted se subía y ya dormía. El que iba al aeropuerto y después le cambiaron de nombre. ¿Cómo era? Sí, no recuerdo. ¿Marín Aeropuerto? ¿Cómo era? Camal Aeropuerto. Camal Aeropuerto. Después le pusieron Camal. Complete la frase, ¿no? El lugar al que le encanta a algunos de los amigos. Ahí está. Dice si no... No me acuerdo. Hablará pensando. Un tintico, un tintico. Ay, no, pero no. Camal Tintico, déjale así ya. Camal Aeropuerto. Camal Tintico, déjale ahí ya. Qué barbaridad. Déjale, déjale ahí. Qué barbaridad. Oiga, recordemos el número al que nos pueden escribir, por favor. 099-577-5442. 099-577-5442. Estamos compartiendo este programa del Día de la Madre en FB Radio 105.7 FM. Sí, señor. Un mensaje, una historia nos cuenta. A ver. A ver si lo dice. Dice, un día antes del Día de las Madres, me fui a una fiesta y me pasé de copas. Ya. A medianoche me acordé que no tenía regalo. Me dice, ¿no? Ya. Entonces vi los arreglos de flores del lugar. Me saqué cuatro, dice. Llegué de madrugada en mal estado, pero lleno de flores. Me salvé de que me hable mi mamá, dice. Jorge, Jorge Herrera. Ah, está buena esa, vea. Hay que, oiga bien, sacarse. No se me hubiese ocurrido sacar, menos mal había flores y no otras cosas, imagínese. Pero bien, bien, Jorge. Es que, es que ahí viene lo que decía el Chipinus, el tema que se, o no sé si tú decías eso. Claro, se vuelve comercial el asunto y dices, es que no tengo para el regalo y ahora. Claro, claro. Claro, y ese no es del... ¿Esta cantaba cuando daba las serenatas, profe Melo? A ver, ¿sí? Sí, está cantado, es un amigo tocado. Pero esta no es del cumpleaños, creo que es de... No. No, no. Madre sí. ¿Cuál es decir eso? No, pues... Ay, 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 ay. Perdón, perdón. Casi me pegan, disculparán. Ya. Todo el sabor de lágrimas probándote. El tercer, el sereno, ya las lágrimas corriendo. Si es de festejar, ¿no? De irse a emborrachar y a llorar, pues, a armar, 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 armar. Pero, claro, si hay gente que sí se huaspetea el... ¿Cómo? Como si fuese los festejados, ¿no? Sí. Día de las madres, dele, ¿no? Qué feos tipos, ¿no? No le ha pasado. Ustedes no son los festejados. ¿No le ha pasado, señor Melo? Sí, sí, sí. ¿Chipi, le ha pasado? De que... Que se huaspetea, no. No, no. A mí no, nunca me ha pasado. Qué lepa. O sea, no se acuerda en todo caso. Sí. Claro, ¿qué se va a acordar? Ya, ya, sí me ha pasado, ya. Ya. Oiga, yo les decía el tema este del Día de las Madres. Un datito sobre cómo arranca el Día de las Madres, ¿no es cierto? Hablamos de los griegos, ¿no es cierto? Pero ya en el siglo XX se dice que en 1905 Anna Harviss, en Estados Unidos, empezó una campaña para llamar el Día de las Madres, a un día que pueda festejar a su mamá, que era Ann Rivers, a que murió unos días antes. Y entonces dice que mandaba cartas al Congreso y molestaba con esto hasta que dijeron, ya, bueno, dele, ahí fue. Y entonces se instauró un Día de las Madres en, obviamente, estas fechas. Las fechas cambian por países, por cierto, ¿no? No son, no son, no, siempre es el segundo domingo de mayo. Segundo domingo de mayo. En algunos países cambia, claro. Sí, sí, me parece que no. Pero creo que el más mediático conocido es este, el segundo domingo de mayo. Claro, 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 claro que sí. Ahí está, ¿no? Mira que son las guitarras y los requintos, ¿no? Mi madre es un poema de blanca cabellera Que tiene a flor de labios un gesto de perdón Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera Me abraza como a un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una pelea La comida, vea. Lo que sí es, Chipi. La comida del fin de semana. ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Qué se come el fin de semana? Pero no responderá lo que cocine mi mamá. No, pues no. Tiene que ser un evento especial, pues, para este fin de semana. ¿Usted sabe cuál es la comida? ¿Qué vas a cocinar mañana? La verdad, la verdad. La verdad, si yo no tuviese transmisión el día domingo, Le dijera a mi madre para hacer un asadito y yo me encargaría. O sea, pero a su mamá sí le gusta el asado. Sí, le gusta. Porque lo va a hacer como con lo otro. ¿Le gusta el Chipi? No, sí, a mi madre le gusta mucho el tema de la parrilla, del asado. Sí, sí. Pero lo que más le gusta a mi madre es los mariscos. Pero entonces eso, pues, no el asado. El salmón, por ejemplo. Pero algo que esté a mi alcance a hacer. Vea, no le hagan hojadas. Yo le ofrezco lo que yo puedo hacer, pues. Ah, ya. O sea, usted va a hacer. Yo no estoy en condiciones de hacer un salmón ahumado. Casi le pega. No, que casi me mata. Qué barro, casi me lanza el micrófono. Es que lo primero que decimos, oiga. Mi madre disfruta de eso de los mariscos, el salmón, le gusta la paella, por ejemplo. A ver, pero eso no está en su bufé. Pero, 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 mire, eso, eso, la verdad, me encantaría poder hacerlo. Pero no, está en mis manos. Con cariño, un asadito le ofrezaría a mi madre. Muy bien, muy bien. Usted vea, señor Pontón. Sí, el marisco. Mi hermano no puede comer mariscos, entonces. Ya. ¿Qué puede ser? Una parrillada. Sí. Sí, la verdad es una picaña. ¿Un cangrejo? No, no, no. No le gusta. No, no, no puede comer nada. Ah, no puede. No come nada, nada. Nada, nada. ¿Qué va a usted? Una paella, sí, sin el marisco, pero por ahí puede ir. ¿Sabe qué? Mi mamá no está acá, ¿no? Está en Estados Unidos. Pero ella, cuando estábamos acá, a ella le encanta ese pollo de las tres letras, como dirían. ¿Pollo frufru? Le encanta. A mí también me encanta. Le encanta, por ejemplo. Ese es un platazo. Yo creo que eso aquí es el mejor del mundo, en realidad. Aquí en Ecuador. Porque en otros países hemos tenido la oportunidad de degustarlo. No, es como quien. Y nada que ver. Sí, sí, sí. No, la verdad. Ese, ese, ese. Ese próximamente, por favor. La verdad sea dicha. Mire, pero, pero, bueno. Bueno, nosotros, que somos solteros, tenemos que preparar algo para las madres. Pero ustedes son casados, compañeros. Fito, Diego. Además, tremendos maridos. ¿Qué les van a preparar a sus esposas? Que les festejen los hijos. Ah, no, pues, qué bárbaro. Sí. Qué adobes, ¿eh? Córtenle los servicios a Diego Melo, ¿eh? Sí, córtenle. Córtenle los servicios. Es que no hay luz en la casa, no, no estaré escuchando. No. No, no, sí, está prevista una comida. Ha solicitado costillas barbecue. Qué bien. Qué rico. Entonces, hacia allá iremos. ¿Ya? ¿Qué le parece? ¿No va a cocinar usted? No. No, no, no. No, como dice un amigo, han de hablar. ¿Por qué no vayan hablando? Claro, no, no, mejor no, no, mejor no. Yo cocino algunas cosas, pero no sé si es que me saldrá así como para chuparse. Sí, sí. Mejor, evitemos los problemas y vamos a... Un hornadito, vea, por ejemplo. El hornado. Bien. El hornado. Era más puro que acuerdan. Yo pensé que alguien nos hablaba. Aquí está Víctor Manuel, aquí una canción para la madre, ¿no? Que encontré acá de Víctor Manuel. Hay muchas canciones para las madres, muchísimas canciones. Qué bestia, a ver, ya me hablaron por eso de que festejen los hijos. Mentira, es bromita, mamá. Qué raro, qué barbaridad. Pero qué adobe, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? Qué barbaridad. No, mañana estamos de festejo. Es que me dice a mí, mi hija está enferma. No diga. El José Miguel tiene la cabeza en el Nintendo Switch. ¿Qué va a festejar? ¿Qué va a festejar? Claro. Tengo a veces deseos. ¿Qué va a hacer? Esta es buena. De mazo, Lady Laura. Esta es buena. Y en la hora que estoy afligido, volverte a oír. Ve pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa. Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún chiquillo. Tema, ¿no? A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Oiga, este es un mensaje lógico, ¿no? Que nos llega. Dice Juan Esteves, dice, ¿se regala algo de vestir? ¿Lógico o ilógico? Lógico, lógico. Dice, ¿se regala algo de vestir? Nunca electrodomésticos. Yo creo que eso antes era como más típico, ¿no? Ahora ya no, definitivamente. Oiga, pero qué difícil. Vea, si a mí me regalan una televisión chévere. ¿Cómo va a decir no electrodoméstico? ¿Y por qué le va a decir? Por el... No, por el día del niño. Puede ser para mí la televisión. El día del chip. Claro, claro. O en mi santo, vea, San Juan o San Fernando. Una televisión. ¿Usted no quisiera una televisión? ¿Cuánto es su santo, vea? ¿Sabe? No. A ver, déjame. La verdad, no. No, esas cosas ya no me... Jueves 23 de junio, San Juan. ¿Qué habrá querido? Doctor, apunte esa fecha, vea. Jueves 23. Que quiere una televisión, dice. Casi, le está bien esta chip, o es muy grande, o muy pequeña. ¿Cuándo es San Fernando? Día del Santo Fernando, 30 de mayo. ¿Qué día cae? ¿Qué día cae? A ver, 30... Déjeme ver aquí el mapa que dio el calendario. Lunes, 30 de mayo, y 23 de junio, jueves 23 de junio. Apuntará, doctor. Usted es San Diego, vea. ¿Cuándo será San Diego? ¿Cuándo? 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 Era en el panteón. Santo del señor Baird y Santo del Chipi. Ah, ¿cuándo era junio, no? Vea. Las televisiones, dice el doctor. Y quiere televisión, usted también televisión. Vea, día de San Diego, 13 de noviembre. Vea, 13 de noviembre. Chipi, ¿está bien de este tamaño la televisión? Muy grande, me voy a quedar ciego. Muy grande. Una más pequeña, puede ser. No, sí, está bien esta tele. Oiga, concentres, estamos hablando de los regalos de las mamás. Ya, ya. 13 de noviembre de San Diego. Doctor, anota la tele. Hay, hay San Alfredo, si hay. Debe haber, voy a haber, yo si no. ¿Cuál es su segundo nombre? No, yo no espero los días. El almanaque Bristol, le parece broma. Yo no espero los días para festejar. Todos los días se debe festejar. Oiga, pero, eh. Vamos a festejar ahorita mismo. Cuente, vea. Día del Santo Alfredo, 12 de enero. 12 de enero, vea. 12 de enero. Bien, bien. Ahí está. Ya, y a propósito que está acá el doctor Párraga, San Marcos. ¿Cuándo será San Marcos? San Marcos. 25 de abril, vea. Es que el doctor tiene nombre de santo, pues. San Marcos. San Marcos, vea. Ya pasó, vea, doctor. Como ese lindo barrio acá en la capital del decuatoriano, San Marcos, en el centro de la ciudad. Claro. San Marcos. A ver. A ver. Oigan, estamos ya en la parte final del programa. Gracias a las personas que nos han escrito. Vamos a hacer un sorteo, ¿le parece, con todos los que nos han escrito? Respedir un ratito. Bueno, démosles unos minutitos más. O sea, esta, por ejemplo, sí es berreada, pero es un tema. Pero, ¿qué tema es este? Sí, verdad. Para quienes ya no tienen a su madre acá, ¿no? Sí. Durísimo, ¿no? Fuerte esta canción. Linda, linda canción. Compuesta por Juan Gabriel, interpretada por Rocío Durcal. Esta canción, ¿no? Sí. FB Radio, 105.7 FM. Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el adiós Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Vea este mensaje que llega Dice, mi mamá le voy a regalar una lavadora y una secadora Igual yo termino siempre haciendo todo Saludos, buen programa Miguel Villasís Vea, pero eso... Qué feo tipo Pero es que dice que él termina haciendo eso O sea, pero entonces... Se manda el detalle Se manda el detalle Para alivianar el trabajo Exactamente Qué feo tipo ya Está bloqueado, por favor Otro mensaje de Roberto Vea lo que dice Roberto lo que dice es que le va a regalar a la mamá una lavadora de platos Pero no seas... Va ¿Qué tal? Yo sí soy tal Pero usted pues no es su mamá Pues usted es el que lava los platos en la casa Sí, sí, ahí nos vamos rotando Pero suelo... Usted es el que más lava Sí, 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 sí Sí, yo soy ¿Y le gusta o no le gusta? Lavar sí, no secar Ya Hay un conflicto en mi casa porque a nadie le gusta sacar los platos Entonces todos se pelean por lavar los platos Pero no, no, mal Roberto lo que dice una lavadora de platos Ah, claro ¿Qué tal? No, pues qué feo tipo, no ¿Esta qué canción es, chiquito? Eh, Abba, Mamma Mía, en inglés también Ahí está Párese, doctor ¡Mamma Mía! Está moviéndose Vamos Es así, con alegría, festejarla la va A ver, a ver, pones, pones Pones Vamos, vamos arriba ¿Cómo se empieza a moverse solito? Claro ¿Cómo dice el señor Melo? Todo un personaje Todo un personaje Oiga, hay pronósticos también, pues Oiga, los pronósticos Sí, es cierto Yo no me había ni acordado Yo os invito para recordar a la gente qué partidos hay Y hacer, pero los pronósticos y ya A ver, usted va a mandarlos, pero cada uno, cada uno manda Cada uno, cada uno Ya a ver, dele Rapidito, vamos, que ya no hay mucho tiempo Vamos A ver Tenemos fecha de Liga Pro Ya comienza, ¿no? Sí, atención a los partidos Cuatro minutos Vamos, vamos, que si no Pues no nos toman en cuenta Deportivo Cuenca Técnico Universitario Técnico Cuenca Cuenca Ya Mañana Tenemos Siguiente Siguiente partido Delfín Orense Delfín Delfín hasta el fin El Dolphin Dolphin Listo, siguiente Dolphin El siguiente partido Aucas Kumbayami Aucas Aucas también Aucas, Aucas Empate le voy a poner Ahí está Empate Empate Siguiente Vea, el Gualatasaray Puede sorprender, ¿no? El Crystal Wallace Muy buen equipo Puede ser, ¿no? O Católico Claro O Católico Liga Deportivo Universitaria Rey de Copas de Ecuador 9 de Octubre Liga Liga Liga, perfecto Guayaquil City Barcelona Barcelona Empate 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 El Guayaquil City Es el chimbador De los del astillero Y el día lunes Macará Independiente Del Valle En el estadio Bellavista de Ambato Independiente 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 Ya, ahí está Perfecto Oiga, no puse Ni un empate Yo puse como Tres empates Ahí está Se fue Bueno, ahí se fue El pronóstico Fito está en los primeros lugares Peleando 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 Palmo a palmo Barba, barba El señor Guevara Nos mandó un mensaje Dice que el señor Después le pregunta Al doctor ¿Qué debe comer? ¿Qué debe comer? A ver ¿Se puede irradiar o no? O mejor no ¿Cómo se puede? ¿Qué puede comer? Oiga, Panchito El último audio No se le escucha Coman Coman Si ustedes quieren El domingo con la mamá Desayunen Háganle el desayuno Claro Festeje a su madre El detalle Por ejemplo Alguien que debe festejar Por todo lo alto A su madre Que nos está escuchando En estos momentos Desde el ingeniero Juan Carlos Revelo Bolaños Le envío un abrazo A mi buen amigo Juan Carlos Revelo Más conocido En el bajo mundo Como el gato No el de aserradero Por cierto Gato nomás le dicen a él El gato de aserradero El gato de aserradero es otro ¿Y por qué le dicen gato? Porque es suco Oji verde Oji verde No porque huela a zorrillo Sino porque es oji verde Así que un abrazo Para mi padre el gato Él tiene que festejarle Mucho a su madre A doña Ligia Quien yo también le envío Un abrazo Por el día de la madre Tengo el gusto De conocerla Desde hace 500 años Así que Que tenga un gran día De la madre también Oigan déjeme mandar Un fuerte saludo A la familia Arcos A Rita y a Marcelo Arcos Que están en En sintonía también Un fuerte abrazo Fuerte abrazo Hinchas del señor Melo Dicen Sí Fuerte abrazo Que le ven en el canal Y cuando narra acá también Muchas gracias Fuerte abrazo Fuerte abrazo Me sumo al abrazo Fuerte abrazo Por supuesto A nuestra familia también ¿No es cierto? Por supuesto Vamos a festejar A mi mamá a la distancia Rosa Pérez Rosa Pérez también Rosa Calvopilla Mi abuelita En cambio Con Opoto Con Eric A mi esposa Yesenia Arteaga Mañana vamos a festejarle Como se debe El domingo ¿Qué va a ser mañana? No lo que pasa es que mañana Adelantamos el festejo Porque el domingo trabajo En las horas En las horas de almuerzo Ay 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 O sea después digo algo Obviamente Es que ahí viene Por eso les decía No me dañe la sorpresa Detalle el domingo Por supuesto Usted es el que dice Que mañana Que dice que Si no tiene mucho presupuesto No se amarguen No se preocupen Esto es el detalle Tranquilos Si si Claro El gesto Claro Lo que nace Eso es lo que Exactamente Lo que marca la diferencia Entonces no piensen Que si no tienen Para llevarle a comer A algún lado O para comprarle algo Ya se les acabó el mundo Tranquilos Porque esto Esto es de paciencia De tiempo Entonces tengan paciencia Si si tranquilos Exacto Y los que si tienen En cambio Háganlo como ustedes Mejor crean Con lo que le guste A su madre Sea esto Grande o pequeño Pero Lo que le gusta Tenle un abrazo Aprovechen Aprovechemos Que todavía están Con nosotros Exactamente Que disfruten Como dice El ídolo Ayer Del que hablábamos Gerardo Morán En vida Señores En vida En vida Hay que hacer los homenajes Y en vida Tiene que ser todo Es verdad Es verdad Estamos ya De a poco cerrando Este programa Ustedes que nos escuchan Que van a su casa Entonces Lleguen con tranquilidad En estos minutos Que ya no nos van a tener Para acompañarles Y el fin de semana Festéjenlo Disfrútenlo Y pues Hagan el mejor No nos olvidemos De saludar A la madre De FB Radio De 105.7 FM Doña Marta Que tiene A su hijo Juan Fernando Que tiene Anita Le enviamos Un gran abrazo Que le festejen Muy bien a Martita Por el día de la madre Este domingo Madre de FB Radio Nadie más es madre No sumamos Ah no Carlita La esposa de Panchito Claro También es madre A la esposa del primo También Claro En realidad Ponernos a mencionar A todos Carito La esposa de Diego Por eso justamente Es lo que decíamos Obviamente cada uno A su manera En su casa A la interna En su núcleo A las madres De los compañeros Un fuerte abrazo A su mamá Chipi A la distancia Su mamá Mi mamá Por supuesto Un fuerte abrazo A la madre De Michael A la madre de Michael Rosero También Exactamente Feliz día Yo en lo personal Un enorme abrazo Y mi cariño Mi amor inmenso Para mi madre Querida Esmeralda Escobar Que todos los días Nos acompaña En sintonía De Parece Broma Está todas las noches Escuchándonos Sintonizándonos Le adoro a mi madre El razón El motivo De todo La razón El motivo De todo Así que Gracias por todo Mamita La señora Esmeralda Besando Para que no suelte Usted Sus típicos adobes Sí, sí Sufrir De mis adobes Pero bueno Yo le mando Un abrazo grande Y lo vamos a festejar Por todo lo alto El día domingo Le dedicaremos La transmisión A mi querida madre Compañeros Rapidito Del 1 al 15 Un número 14 14 Déjele mezclar Juan Esteves Él dice que regala Algo de vestir Nunca electrodomésticos Juan Esteves Ya nos vamos a contactar Con él Para que se vaya el domingo Al Tac and Roll La mejor comida Por supuesto En el Tac and Roll Recuerde El domingo Puede festejar A su mamá En el Tac and Roll Con unas margaritas Un pozole Pero no se chumarán No se chumarán En el Tac and Roll Nos vemos en el Tac Así es Así nos veremos Muchísimas gracias a todos Doctor Que le vaya bien Buen fin de semana Chipi Éxitos en la transmisión Gracias Gracias muchachos Señor Melo Igual Éxitos No se espere En DFB Radio Que viene el Deyabú Y les dejo Una bonita canción Para las madres No es muy tradicional Esta Se llama Arrullo de Estrellas De Zoé Es una banda mexicana Así que Escúchenla Esta canción Le dedicó Justamente León Larregui El vocalista De esta banda A su madre A poco tiempo De que fallezca Así que es una canción Bastante emotiva Un abrazo Y feliz día de la madre Chao Chao Hasta el lunes Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo De tu piel Me dejó Llevar El sol Si no hay nadie Como tú Que me va a sentir Así En un árbol De las estrellas Ah Te lo digo De ese alma Con el corazón Abierto En un balón De la luz Despojados De dolor Nos volvemos A juntar Al final Del infinito Entre un río Oscuro A la fuente De que sal De que sal De que sal Al final del infinito, el revío es tu matura, a la fuente de la vista. Ah, te lo digo desde el alma, cuando estás conmigo. Ah, eres mi amor, te lo digo de la verdad. Ah, eres mi amor, te lo digo de la verdad. Ah, eres mi amor, te lo digo de la verdad. Ah, te lo digo desde el alma, cuando estás conmigo. Ah, eres mi amor, te lo digo de la verdad. Ah, eres mi amor, te lo digo de la verdad. Ah, eres mi amor, te lo digo de la verdad. Ah, eres mi amor, te lo digo de la verdad.